¡Fuertes sus aplausos para Maximiliano Jesús Recalde! Y en el Rincón Rojo, con un peso de 67 kilos, 200 gramos, 6, 7, 200, desde la ciudad de Villaguay, Entre Ríos, hará su debut profesional aquí, donde se alzó con la medalla de oro para su país, en lo que han sido los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. ¡Vamos y caballeros con ustedes, Brian Agustín Arreguín! ¡Vamos y caballeros con ustedes! ¡Vamos y caballeros! ¡Vamos y caballeros con los Juegos Olímpicos de la Juventud! ¡Vamos y caballeros con los Juegos Olímpicos de la Juventud! ¡Vamos y caballeros! ¡Vamos y caballeros! ¡Vamos y caballeros! ¡Vamos y caballeros! ¡Vamos y caballeros 30?! Y no van a haber un caballero de oro para hermosar tierra de sedes enartera. Gracias por ver el video. 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 Segundos afuera, por favor. Afuera, por favor. Saquen todo. Boats. 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 ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aplausos! 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 ¡Jorge! 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 Perdóname, perdón a tu gente. Un saludo a toda la gente de VisioWay, muchas gracias por el apoyo. Estamos muy contentos de ustedes de esta manera. Bueno, un saludo a todos. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, fallo de este combate es ganador por Locaut Técnico en el segundo round. Fuerte sus aplausos para Brian Agustín Reguín. Gracias por ver el video.